Buenos días. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Pues con ganas de aprender. Sí, toda la mesa de trabajo. ¿Cómo es esto de que la meditación se puede lograr a través de un beso? Pues mira, a través del Tantra, no voy más atrás, esto en realidad es una de las enseñanzas de una figura muy influyente en el siglo XX que fue el maestro indio Osho. Hay un libro que es considerado la Biblia Tántrica de Osho que se llama El Libro de los Secretos. Si tú te vas a la técnica número 10, es más, ahí enseña 112 técnicas de meditación de las cuales la técnica número 10 lo que te va a decir es, mientras estés siendo acariciada, dulce princesa, entra en la caricia como vida eterna. Él arranca hablando de la caricia y luego entra a hablar del beso. ¿Por qué dice que al final el amor es la primera gran técnica de meditación? ¿Y por qué? Digamos que lo que señala el maestro es, un hombre tenso no puede amar. Un hombre tenso se mantiene siempre en función de unos propósitos, de cumplir metas. Y darse a la tarea de entregarse al amor implica relajarse profundamente. Y eso es la meditación. Pero entonces María, ¿es como primero lo que hay que hacer es relajarse y que el besito salga relajado? ¿O hay unas técnicas, unos pasos para que el beso se convierta en meditación? En lo que te indica la meditación es que comprendas que estás en tiempo presente y que cuando estás besando tu mente debe rendirse al hecho mismo que es el beso o que es la caricia o que es el mordisco o el rasguño desde el Kama Sutra. A lo que te va a llevar Osho es a decirte, ni siquiera logras estar presente cuando te están besando y cuando estás acariciando. Entonces si quieres ejercitar tu mente en estar aquí en el ahora, comienza con lo que más te gusta, con lo que más placer te trae. Pues evidentemente esto es una cosa entre dos. ¿Y cómo hace una persona que está tratando de aprender eso tan bonito que usted no está contando? Porque en realidad pues le da otra dimensión al beso más allá de lo romántico y de lo sexual inclusive. ¿Pero cómo hace uno para que el parejo entienda que es que uno está en esa onda y que si por favor se demora un ratico más? Pues mira, la verdad lo que nosotros enseñamos a través del Tantra a Cris de Yoga es justamente aprender a llevar la meditación a esos aspectos de la realidad que crees que no entran en la meditación, como el sexo o como los besos o como las caricias. Finalmente lo que uno le puede decir a su novio o a su pareja es mira, quiero que nos besemos durante cinco minutos donde solamente estemos en el beso. Pero se necesitan dos, digamos, no es que yo pueda darle un beso a Octavio y yo estoy meditando, pero Octavio no. Nos toca a los dos. Exacto, hay que hablar. No, sinceramente, porque una de las preguntas que más me hacen cuando la gente se acerca al Tantra es si necesitan una pareja para aprender las técnicas y no, la respuesta es no. El primer amante con el que uno se tiene que reconciliar es con uno mismo y una de las técnicas que enseñamos también es aprender a autoestimularse. Y elevar esa energía para volver la energía espiritual. Pero entonces, ¿en esa autoestimulación también hay algo de meditación? Claro que sí. De hecho, la práctica espiritual que nosotros enseñamos te va a enseñar a elevar tu energía sexual de maneras sutiles, como con mudas, por ejemplo, relajando y contrayendo el ano, o de formas mucho más explícitas, como invitarte a tocarte a ti misma y entrar en esta misma técnica de meditación, pero eres tú quien está haciendo la caricia. María, espera un momento. No, permítame un momento, porque es que ya hemos usado muchas palabras que tenemos que entender. Arrancamos con lo de los rasguños y los mordiscos. Y ahora vamos en Mulavanda. Y ya vamos... ¿Qué? ¿En dónde? Estamos en Mulavanda. Pero explique usted qué es Mulavanda. Yo no lo voy a decir. ¿Quién es Mulavanda? Lo explico yo, lo explico. No, 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 la experta, por favor, María. No le suelte su adora ni abate. No, ella dijo Mulavanda, que es una de las técnicas que usan en yoga. Si tú vas a yoga te van a decir pon Mulavanda y es una forma muy sutil de decir contrae tu piso pélvico. Y sí, contrae tu piso pélvico. La gente no sabe que cuando va a yoga lo que está haciendo es relajar y contraer el ano, que de hecho es también una técnica tántrica. Cuando uno hace eso, estás activando tu energía sexual. Cuando le pones conciencia, puedes aprender a elevarla y transformarla en otra cosa, como energía espiritual o energía creativa. Sí. Bueno, vamos por partes. Lo de la meditación del beso que me parece muy interesante. Necesitamos una conexión, estamos los dos, y en lo único que vamos a pensar es en qué. ¿En qué nos estamos besando? ¿O en nada? ¿O en nada? ¿O en qué? ¿Respiramos juntos? ¿Cuál es la técnica? No, ninguna conexión. De hecho, cuando yo hago estas clases y estas meditaciones abiertas al público, no se está pidiendo que estés enamorado. La única conexión que tienen que tener es estar en un momento presente. O sea, cuando tú y yo decidimos estar conscientes en este momento y abrirnos a esta meditación, es decir, utilizar algo que nos da placer para estar aquí y ahora, es decir, para disciplinar a nuestra mente a que nos escape a pensamientos futuros o recuerdos del pasado. Pero permítame una cosa, María, para que hagamos un ABC o un 2-3 de cómo se hace la meditación con el beso, porque creo que hemos pasado por muchos lugares de la anatomía. Tres pasitos para meditar besándose. Meditar besándose, lo primero, yo invitaría a que las personas hicieran lo que necesiten para entrar en relajación. Es decir, nuestras prácticas comienzan muchas veces activando el cuerpo. Entonces pueden poner una canción que les permita como soltar las tensiones del día y entrar en ese momento. Después de eso, yo los invitaría a entrar en conciencia de la respiración. Es tan sencillo como observar la inhalación o la exhalación durante unos minutos. Después de eso, yo no entraría abruptamente a un beso, sino entraría como en la exploración sensorial útil, como tocarse suavemente las manos con la yema de los dedos o tocarse suavemente los bordes de las orejas y porque no puede ser abrupto. Tienes que suavizar el contacto de tal forma que cada uno de los pasos te está llevando a estar cada vez más en el momento presente. Ahora, ¿para qué quisiera uno meditar mientras se está dando un beso? Para que tu mente te permita estar aquí. O sea, todo el objetivo de la meditación es que logremos entrar en contacto con nuestra conciencia sin estar en el pensamiento. Y todo esto, todas estas técnicas, lo que te van a llevar es a que dejes de identificarte con tu mente y te permitas identificarte con otros recursos de tu ser, como tu cuerpo, como tu energía sexual creativa. Sí, porque digamos que parte de lo que exponemos en el artículo es los occidentales estamos sobre identificados con la mente y tenemos muchos otros recursos para vivir la realidad. Pues la invitación, la invitación entonces, Dora, es a ponerlo en práctica. Me parece, me parece, sabe que es una cosa muy hermosa en realidad porque a veces el beso termina siendo apresurado o con el afán de que este beso a dónde me va a llevar y no se detiene uno, simplemente hacer del beso una práctica espiritual. Me parece que lo que usted está diciendo es muy hermosa. Acabas de ganar una boleta para ir a ver acabas de ser. ¡Eso! María, gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias, María Ferrer, que es maestra de Tantra, Crilla, Yoga. ¿Cómo es que se llama la contracción pélvica? Se llama mulabanda, hay que apretar el piso pélvico que es apretar, en el caso de los señores, el ano, en el caso de las mujeres, también la vagina y lo que hace eso es sellar de alguna manera la energía para permitir que esa energía entre al cuerpo y se convierte en una energía de vida y por lo tanto en una energía espiritual. Me merezco otra boleta de cabas. No, no, no. 11.40 de la mañana.